Oigan, les cuento que Luis Carlos Vélez y Darcy Quinn, y bueno, esta emisora, la FM en general, quedaron como unos mentirosos, como unos verdaderos mentirosos por intentar atacar al presidente Gustavo Petro y a su gobierno de manera indirecta con un artículo en el que se habla sobre el precio del pollo asado. Ese producto que seguramente ustedes y yo hemos adquirido en la esquina de la casa o en el mismo barrio y que se encuentra en cualquier barrio de Bogotá y de diferentes ciudades del país. Estoy completamente seguro. ¿Qué fue lo que sucedió entonces con el precio del pollo? ¿Por qué a raíz de esto le pusieron un ridículo apodo a Luis Carlos Vélez? Les cuento. ¿Qué fue lo que sucedió entonces con el precio del pollo asado? No, Petro, o de esta administración, o de este país. No, esto lo está viviendo el planeta entero. Eso primero. Y lo segundo es que este tipo de información falsa o tergiversada, pues está siendo utilizada por diferentes medios de comunicación desde hace algunos siete meses con un único objetivo, y es el de inducir al error a millones de personas en diferentes partes del país que lastimosamente continúan cayendo en la desinformación, en esta información falsa, en fin. Y menos mal, por suerte, existe la ciudadanía informada, existen las redes sociales, y estamos nosotros para combatir a esa información falsa. Resulta que, como ustedes están observando, hace algunos días la FM publicó este artículo en donde dice lo siguiente. Precio del pollo asado ya está superando los 40 mil pesos. Cartagena es la ciudad donde más subió el precio de este alimento. Ante esto, la gente no se quedó quieta y se fue a buscar a asaderos y hasta almacenes de cadena el verdadero precio del pollo para contestarle a Luis Carlos Vélez, e incluso etiquetarlo en las diferentes publicaciones. Aquí en Medellín me fui a buscar los pollos a 40 mil que estaba promocionando la FM en la emisora del señor Luis Carlos Vélez, y vean lo que me encontré. Esta clase de periodismo basura es la que le hace daño a la profesión, y lo hacen así porque su única intención es desestabilizar el gobierno de Gustavo Petro. Observemos y escuchemos, por favor, ese hermoso video que tiene lugar en un almacén éxito. Acá Juli dice que en la capital de Antioquia, en Medellín. Disculpe, una preguntita, ¿dónde puedo conseguir los pollos a 40 mil? ¿Qué? ¿Pollos a 40 mil asado? No, aquí el pollo vale 18 mil 900. ¿No está a 40 mil? No, ¿cómo se le ocurre? Ah, bueno, gracias. Gracias. Bueno, señores, 18 mil 900, este es el pollo asado entero. La noticia, 18 mil 900, vuelvo, y este es el pollito, viene acompañado de arepa, viene acompañado de, ¿qué más? Sí, arepita, el pollo es entero, y lo pueden ver, y ese es el precio. Resulta que el señor Luis Carlos Vélez, en su medio basura, llamado la FM, ha publicado de que, de que en Colombia están vallando el pollo a 40 mil pesos. Esa es la clase de periodismo que tenemos en nuestro país, un periodismo delincuente, ampón, criminal, especulador, y todo lo hacen con la intención de generar odios hacia el gobierno de Gustavo Petro y culpar al presidente Petro del alza en los alimentos, especulando, engañando a la gente. Aquí les vuelvo y les muestro el precio, 18 mil 900 pesos, pollo entero asado. Señor Luis Carlos Vélez, deje de ser tan hijueputa. Excelente, muy bien. Por acá el ex senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, escribió, la inflación tiene también un componente especulativo, vale, cuidado a esto. Muchos aprovechan que todo está caro para elevar precios y obtener márgenes de ganancia altos. Si te cobran por un pollo 40 mil y los pagas, ese comerciante sigue abusando. No pagar la gana obliga al especulador a bajar los precios. Y acá comparte un trino de otra persona que se llama Marianini Echeverry, que fue y le tomó la foto al precio del pollo en el Carulla, y que tiene un costo de 18 mil 450 pesos. No vale 40 mil. Por acá el sargento del ejército, bueno, este señor es bastante conocido en Twitter, se llama Alexander Chala, escribió, el único tonto que le venden un pollo asado en 40 mil pesos es al periodista Luis Carlos Vélez, totalmente de acuerdo. Acá el pollito asado Mazarepa tiene un costo de 18 mil 990 pesos en el metro. Esto es en el almacén metro, que ahí es bastante costoso todo. En fin, no vale 40 mil. Levy Rincón escribió, muy a su estilo, ustedes ya lo conocen. Entonces a Luis Carlos Vélez toca creerle que el pollo asado está en 40 mil pesos, que los aeropuertos estuvieron vacíos en Semana Santa, y que Colombia hace ocho meses era un país rico. Como hacen un tarrado de mierda. Al lameculos del uribismo toca ponerlo en su lugar, por hijo de puta. Y póngale cuidado, el éxito aprovechó que se estaba hablando del pollo asado, y que era tendencia al tema, y decidió realizar esta publicación a través de su cuenta de Twitter, la cuenta oficial de esta cadena de almacenes. Hoy que se está hablando tanto del pollo, nosotros solo diremos, pollo asado a precio insuperable en el éxito. Por eso queremos regalar bonos de 20 mil para que coman pollito asado en su éxito más cercano. Y viene el pollo asado con papa salada y arepitas. ¿Ah? El propio éxito. Alfredo, Alfredo escribió por acá. Muy buenos días, hoy amanecí con ganas de comer pollo asado. Ah, pero no el de la FM, el que se autoproclama el mejor periodista, que dice que un pollo asado vale 40 mil pesos. En Carulla están a 18 mil 450 pesos. Pobres uribistas, a esos sí que los engañan, y lo peor de todo es que les creen. Eso es lo peor de todo. Finalmente, en un asadero de barrio, Celso Tete Crespo fue y le tomó la foto también. Es mentira que el pollo asado está en 40 mil. Es mentira que la bandeja de huevos vale 30 mil. Es mentira que el dólar está a 5 mil. Señores uribistas, pilas que los están engañando. Entonces, bueno, esto fue lo que sucedió con la FM de Luis Carlos Vélez. Recordemos que él es el director de esa emisora. Ahora bien, María Andrea Nieto, la pupila de Vicky Dávila de Géneco, de los Géneco paramilitares de toda la vida, pues, realizó una columna de opinión. No sé esa señora cómo escribe una columna de opinión, pero la publicó en semana y puso por acá. O sea, hay escasez de medicinas y alimentos, la gasolina carísima, inflación sin control, el dólar por encima del precio en el que debía estar. La gente dice que estamos lejos de ser Venezuela. Ese proceso no fue de un día para otro, pero empezó con la escasez. Escasez. Y la columna se llama escasez. Bueno, pero es que, de esta señora, ¿qué se puede esperar? O sea, ¿recuerdan este episodio que tuvo lugar cuando Petro ganó la presidencia? O sea, Petro ganó la presidencia y a los dos minutos, esta señora estaba diciendo lo siguiente. Luego de conocer los resultados electorales y la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente, el dólar se cotiza en casas de cambio, en aeropuertos, a cinco mil pesos. Cinco mil pesos. O sea, subió mil y pico. Cinco mil pesos. Eso nunca había pasado. Denuncian por pánico económico a la columnista de la narco revista Semana a la señora María Andrea Nieto. Bueno, acá un poquito más de calificativos, pero sí, este es el único objetivo. Aparte es prestigiar a Petro y a su gobierno crear un pánico económico. Todo esto aporta a elecciones regionales con los medios de comunicación tradicionales en contra de esta administración. Es que esto es evidente. Pero bueno, acá estamos nosotros para desmentir esa información falsa. Como les estaba diciendo, le pusieron un nuevo apodo a Luis Carlos Vélez. Deben, porque no pueden ver acá completo. Le pusieron, muy chistoso, la gente de verdad no perdona. Le pusieron Pollo Triste a Luis Carlos Vélez. Imagínense. Bautizado por los colombianos como Pollo Triste. Escribió acá Elizabeth Ortiz. Bueno, eso le pasa por decir mentiras o por permitir que sus periodistas en la FM digan mentiras, porque así hay que decirlo. En fin, eso fue todo. Si les gustó este video, los invito a darle me gusta. Si están en YouTube, yo veré a suscribirse. Si están en alguna otra plataforma, invitadísimos, invitadísimas a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Compartan y comenten este video. Nos vemos en una próxima entrega.